Al promediar de las 2 de la madrugada del día martes, la Policía Nacional logró incautar material pirotécnico valorizado en más de 6.000 soles. Los detonantes, muy requeridos en las fiestas navideñas y por Año Nuevo, eran trasladados en un bus de la empresa Solandino que cubría la ruta Puno-Tacna. En total se encontraban 360 cohetones que fueron trasladados al almacén de la Policía Fiscal y en las próximas horas serán destruidos.